Muy buenas, en el capítulo anterior atravesamos las alcantarillas y los suburbios para terminar enfrentándonos contra las milicias que nos perseguían. Continuamos con el capítulo 6, Presa de Tommy. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Otoño. Empezamos en verano. Condado de Jackson. Entonces estamos cerca de Jackson City, ¿no? Estará a pocos kilómetros. ¿Listo para ver a tu hermano mayor? Preparado para llegar allí. ¿Nervioso? No sé ni cómo me siento. No sé ni cómo me siento. Vale, el revólver es el que más munición tengo. Así que es el que voy a usar. Nueva pistola. ¿Para qué quiere tantas armas? El diablo. Con dos balas. Vale, voy a crear otro botiquín. y me puedo llevar esto. Y nada más. Vale, hay que ir por aquí. Vamos por el río. Vamos por el río. Nos llevará a casa de Tommy. Venga. ¿Qué ha pasado entre vosotros? ¿A qué te refieres? Tommy, tú... No estáis juntos, así que obviamente ha pasado algo. Tuvimos una pequeña discrepancia nada más. Ya empezamos. ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo de un modo y yo de otro distinto. ¿Y por eso se unió a los luciérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado una temporada. Pero como siempre, Tommy acabó dejándola. ¿Cuándo fue la última vez que os viste? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron No quiero volver a ver nunca tu puta cara. Dios. ¿Pero va a ayudarnos? Supongo que pronto lo descubriremos. Bueno. Con la tercera duda. Viviremos hasta allá. Sigamos adelante. Vale, entonces sí hay que cruzar el río. O ir por aquí. No, no creo que se pueda cruzar. Hay demasiada corriente. Ah, un puente. Vale, subir por aquí no tiene ningún sentido. Habrá que ir por el puente seguro. Eso de ahí es la central hidroeléctrica. ¿Central hidro qué? Eso, pues usa el movimiento del río para convertirlo en electricidad. ¿Cómo haces? Oye, sé lo que es, pero no sé cómo lo hace. Vale. ¿Cómo vamos a pasar? Vale. Me acabo de quedar sin una daga. Ya tengo todas las flechas llenas. Voy a crear la daga. Y ya me podré llevar esta cuchilla. Y también me podría llevar la cuchilla que decía antes. Pero como no me apetece nada volver. Lo voy a dejar así. Eh, yo creo que aquí me puedo tirar. Sí. No me apetece nada. Vamos a hacer más. Estoy y Es raro que no haya nada por aquí. Ay, que me ahogo. Sube rápido, rápido. Tiene que haber algo por aquí. Ah, mira, era para esto. Vale, y esto es para llevar a Ellie hasta allí. Claro, pero lo primero que tenía que haber hecho es intentar girar la rueda. Llegamos medio camino. Si levantamos la otra podremos pasar. Entonces, ¿de qué sirve esto? A ver, no me digas que tengo que llevar a Ellie hasta aquí para que ella abra la otra pantalla que está aquí y poder pasar yo. Él no puede subir. Necesito que... Ya sé ponerme sobre el puto paleta. Ah, es que difícil hacer que se coloque en su sitio. Venga. No? Sí? Venga. No. 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 Venga, gírala ahora Vale, eso es para pasar yo Tiene que haber algo por aquí No puede ser que no haya nada Qué raro Bueno, no, da igual Cuidado al cruzar esa cosa Claro Trabajo en equipo Sí Es una tumba muy pequeña Un niño Para ese robot en su tumba ¿Qué debo hacer con él? Elia ¿Qué? Quiero hablar del tema No ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas pasan La vida ha sido Es que Basta Tienes razón Lo siento Vayamos a ver a Tommy A ver Por ahí se puede subir Pero por estas escaleras también Y van a dar al mismo sitio Lo sé Yo también Salgamos de aquí Luego buscaremos comida Vale Pero si me muero de hambre Será tu culpa Vale Esto está lleno de peces No hace falta dispararle a ninguna ardilla Podrías pescar algo ¿Deberíamos entrar? Vaya No hay forma de rodearla Tendremos que atravesar la planta Pero todavía no Embalse de la presa hidroeléctrica del condado de Jackson Servicios de parques federales Propiedad del gobierno Prohibido el paso a vehículos no autorizados Otro mapa Red de energía de Wyoming Líneas operadas en conexión con la misma En 390 kilómetros Estas cosas no sé para qué sirven Ni se te ocurra coger tu arma Dile a la chica que tire la suya Eli Haz lo que dice la dama Vale Decidme que os habéis perdido No sabíamos que había gente aquí Solo intentamos abrirnos paso ¿Paso a dónde? Son de fiar ¿Conoces a esta gente? A él sí Es mi puto hermano Tommy Mierda ¿Cómo te va hermanito? Joder Sí Dija que te vea Estás hecho un majestorio Oye, ya llegarás tú Esta es María Trátala bien Ella dirige el cotarro aquí María Gracias por no volarme la cabeza Sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado Al final a todos nos acaban liando Eli, ¿no? Sí ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia Mejor porque no vamos dentro Sí ¿Tienes hambre? Mucha Falsa alarma Son amigos Hemos sufrido asaltos Hay muchos bandidos en esta zona Ha estado tranquilo estos días ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontrarían, Jackson Intento devolver la vida a esta central Conseguimos que funcionara Pero una de las turbinas cascó Tenemos electricidad Pero volveremos a hacerla funcional Ni hablar ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos Eh, Tommy, échame una mano con esto Ahora vuelvo ¿Puedo? Sí, sí Le gusta que le toquen las orejas ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí ¿Cuándo has montado a caballo? Winston, el soldado de aquella zona Me estuvo enseñando Si quieres, luego podemos salir a dar un paseo Sería genial Ya está Gracias, Tommy Todo bien Continuemos con la visita ¿Ern? ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando a que Hauser y el resto me releven Estaremos bien Venga Ve a casa con tu familia Un par de horas más Aguantaré Vale Tómatelo con calma María Adelante Estamos en la sala de control Steve va a reiniciarla ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él Es mi turno Mira yo Te acompaño Ve con María Y come un poco ¿Yo? Vamos, Eli Dejémosles un rato Voy a enviar a Tommy Espera Será la sexta vez que intentan volver a conectar las torbenas Solo llevamos una semana Pero parece una eternidad Tengo algo para ti El año pasado regresé a Texas A casa La mayoría de nuestras cosas ya no la estaban La mayoría Ten Está un poco descolorida Pero se ve bien Estoy bien ¿Seguro? Es que He dicho que estoy bien Bueno Yo te la guardaré Tommy, yo Tengo que hablar contigo En privado Sí Vale Voy a echar un vistazo a mis chicos Venga Vale, parece que por aquí no hay nada Nada que pueda llevarme al menos Bueno, a lo mejor ahí sí Vale Vale, lo único que puedo llevarme está lleno Aquí No sé qué habrás oído Pero deberías ver la ciudad Ya tenemos más de 20 familias Fueron María y su padre Montaron este lugar para sobrevivir Hay cultivos y ganado ¿Recuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así? ¿Otro están? Déjalo Esa sorpresa está muerta Lo haré Demasiado tiempo con esta como para dejarlo ahora Nada, no hay mucho por aquí ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos vigilan el puro Incluso hay una verja eléctrica Pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados Todo el mundo Las cosas podrían ser distintas Nada, nada Las cosas podrían ser Buen chico Esos dos genios devolverán la vida a la central Esta vez puede que lo tengamos ¿No nos crees? No he dicho eso Apuesto un millón de pavos a que funcione Claro, que sea Está casi, solo les queda terminar de colocar el protector Capítulo 8 Duración de las pantallas de humo mejorada Química Por medio de las técnicas apropiadas se puede mejorar la duración de la pantalla de humo El humo dura 10 segundos más Vale, y como esta gente no sigue hablando Voy a intentar mejorar las armas aquí Hora de trabajar Velocidad de recarga Y la cadencia de fuego No sé si mejorar Sí, voy a mejorar la cadencia de fuego Y ya está Vale, el revólver está completo Esto servirá A la izquierda Cuidado Vale, así está bien Pasadlo Despacio Vale, eso es Está aquí Tommy ¿Podemos empezar? Dame un segundo Vale, debemos empezar Listo Adelante, dale Allá vamos Hostia Hostia, puta Lo logramos, chicos Buen trabajo, chicos Que alguien avise a María y le dé la buena noticia ¿Lo has visto? Bastante impresionante Parece que has perdido dos millones Muy bien Hablemos Tenéis aquí un montón de gente Son buena gente Este lugar les da una segunda oportunidad Nos la da a todos ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito Tendrá que ver algo con esa niña Todo tiene que ver con esa chiquilla ¿Ven? Venga, suéltalo Es inmune ¿Inmune a qué? Vengas, lo sé La he visto tragar esporas Como para tumbar a una decena de hombres Y nada Yo tampoco lo hubiese creído Te lo puedo demostrar Muy bien Te creo ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas Tal y como veo a tus chicos Acabaríais el trabajo Y recogeríais la pasta Llevo años sin ver a un luciérnagas Pero sabes dónde están No te estoy pidiendo mucho Solo quiero un equipo sencillo Lo suficiente para poder irme ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy Es por la maldita causa Mi causa es mi familia ahora No estás hablando de algo precisamente sencillo Joder, tío Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan También tienen familia Tommy, lo necesito ¿Quieres un poco de equipo? Claro Pero no voy a quitarte a esa chica de encima Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años ¡Sobreviviste gracias a mí! No lo merecía Te traigo la cura para la humanidad ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston Si me vuelves a poner una mano encima Lo lamentarás ¿Qué demonios es eso? Nos atacan ¿Aún recuerdas cómo se mata, verdad? Sí Mierda ¡Bandidos! ¡Páralos! ¡Que no entren en el edificio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, este es de los malos! Ya no sé distinguir No sé distinguir entre quienes es de los buenos Y quienes es de los malos ¿Veis algo? ¡Los tenemos! ¡Vamos al puente! ¡Tomi! ¡Bandidos! ¡Entran en el edificio! ¿Podéis salir? No, atrapados. ¡Vamos a por vosotros! ¡Esperad! Han llegado. ¡Eli, escóndete! ¡María! ¡Joder! Un planto de la planta de energía. Pues nada, bueno, es bastante complicado. Vale, me voy a curar. Creo un botiquín. Y me llevo de aquí el alcohol. Y también puedo hacer lo mismo, crear una mejora del arma cuerpo a cuerpo. Y llevarme esto. ¿Un hacha? No. ¿Y este por qué está de pie? ¡Vamos! 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 Me quedo sin balas. ¡Vienen muchos, hijoputas! ¡Vamos! ¡Vamos a por ellas! ¡Detrás de ti! ¡Ahí! Joel, haz lo que sabes. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Hazen! ¡Tú me cúbreme! ¡Uaah! ¡Oh! 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 Vale, algo que me haya dejado atrás aquí Sí Tommy, cúbreme ¡Gracias! Me tengo que curar Ahora te mueves a cargar ¡Han muerto todos! ¿Tommy? ¡María! Estoy bien, ella está conmigo El canto de un duro, joder ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¡Joel! ¡Joder! Salían de todas partes y María estaba en plan ¡Tenemos que huir! Y entonces nos lanzamos por esas mesas Y apareció un kio enorme con una escopeta Más despacio, más despacio, escucha ¡Eh, eh! ¿Te han herido? ¡No! Joder Tenemos que hablar Ni hablar Le dirás que se busque a otro No puedo tener ese peso sobre mi cabeza ¿Tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? Eh, ¿de qué va eso? Yo seré la que tendré que volver Y contarle a sus esposos que no van a regresar ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Eli Conozco esas carreteras He estado millones de veces Ya Claro Solo hace falta una ¡Una cagada! Y acabaré siendo una de esas viudas, ¿vale? Tengo que hacerlo No sé qué más decir Muy bien María María Ya, vamos Tú Como le pase Si le pasa cualquier cosa será culpa tuya Está agradecida Sí, lo sé Llevaré a esa cria tuya a los luciérnagas No te preocupes Es lo mejor Quizás surja algo bueno de esto Tengo que hablar con Eli Repite, que no te he oído ¡Joel! ¿Qué pasa? Esa cría tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido ¿Por dónde? Vamos La he visto montar ahí fuera Vuelve dentro Ayuda a los demás a limpiar Bien Ten cuidado Ahí ¿Ves las huellas? Sí Venga No habrá ido muy lejos La encontraremos Tranquilo Sin la cabeza ¿Suele hacer estas cosas? No se comporta así No sé qué está pasando ¿Y por aquí? Eli, ¿en qué piensas? Vamos Ahí Más huellas Eso es Muy bien, vamos Venga Eso No será una bomba, ¿no? A ver Yo te cubro ¿A cuántos ves? Ay, demasiados Voy a avanzar Sí Te cubro Rodealos Te cubro No ser No ser No ser No ser No ser Bien, uno me da Me he creado muy poca munición y encima esto No puede ser No me queda munición para tanta gente Cúbreme Te cubro No Adelante, yo os cubro No les veo, no sé dónde están Y Tommy no es que me esté ayudando mucho Ya te tengo No hay más Hay más, bien Vamos a los caballos No, de caballos nada, munición Vale, algo de vida No tienen nada No puedo Ah, porque a veces aparece el cursor aquí y a veces no Vale, a ver, dime que aquí hay algo Y me encuentro a alguien Bueno, a otro grupo para atacar No me queda munición No me queda nada Y esto está cerrado Pues nada, a los caballos, ahora sí No me queda nada, no me queda nada Venga El rastro sigue por aquí Espero que no la hayan cogido ¿Qué hay por aquí? Nada No me queda nada Mira, en el rancho. Es nuestro caballo. Debe estar ahí. Zona despejada. Bueno, antes de entrar, lo de siempre. Ah, no puedo salir de aquí. Pues nada, iba a mirar a ver si había un munición. Que es lo que me hace falta ahora. ¿Eli? ¡Eli! ¡Eli! Dios santo. Supongo que querré ir. A ver, solo tengo munición del revólver y de la recortada. Y de aquí solo me quedan tres cartuchos. Y la flecha. Otro gomín. Otro gomín. Va a estar ahí dentro. Pero antes, no de siempre. Ah, pues podría estar en cualquier sitio. Lo decía porque estaba cerrada. Pero no, va a ser esa del fondo. ¿Sólo se preocupaban de esto? ¿De chicos? ¿De películas? ¿De conjuntar la camisa con la falda? Es extraño. Arriba. Nos vamos, venga. ¿Y si no quiero? Bueno, ¿entiendes lo que significa tu vida? Huir de esa manera, ponerte en peligro, es una gran estupidez. Entonces nos defraudamos mutuamente. ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí. Tommy conoce esta zona mejor. ¡Una mierda! Pues lo siento, confío más en él que en mí mismo. Basta de tonterías. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto. Sé cuidar de mí misma. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé, pero por ahora nos va bien. Y ahora te irá todavía mejor, con Tommy. ¿Qué? Yo no soy ella. ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! Estás en terreno muy resbaladizo. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder. Todos a los que quería me han dejado o han muerto. Todos... Excepto tú. Así que no digas que estaría más segura con otro, porque estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y yo no soy tu padre. Y vamos a separarnos. ¡Preparaos! No estamos solos. Veo dos entrando. Ya hay más dentro. Yo solo con flecha. ¡Eh! ¡Eh! ¡Por aquí no hay nada! ¡Sí, lo mismo! ¡Ay! ¡Gracias! 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 Vale, creo que de esta planta está... Sí, los dos que estaban en esta planta están terminados ya Ahora faltaría a saber cuántos hay aquí ¿Hay algo? ¡No, no hay nada! ¡Gracias! ¡Gracias! Tres... Al menos queda otro más Pero bueno, si solo queda uno... Allá va... Uno más Hostia... Dos más... ¡No, joder, no! ¡Vale! ¡Casa despejada! ¡Vamos con los caballos! Vale, voy a crearme... ¡Ah, claro! ¡Es verdad! ¡Que ahora las dagas duran más! No sé cuántas veces dura, pero duran más ahora No sale el cursor... Bueno, pero se puede hacer así, ¿no? Sí... Dos usos tiene la daga... Y tres tiene el... El arma cuerpo a cuerpo... Vale, pues yo creo que ya... No creo que haya más... Más munición aquí, que es lo único que me importa ahora... Así que nos vamos... A no ser que haya más gente aquí... Despejado... ¿Quieres ayuda? Yo puedo... Venga... ¡Venga! ¡Venga! Ahí está Esta noche hay espectáculo ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos, la Universidad de Easter, Colorado Vamos, Big Horns Eli, baja del caballo Devuélveselo a Tommy Nos llevamos a este colega, si no te importa Vete, no me hagas repetirlo ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco No quiero que venga por mí Siento robarte el caballo Volve al pueblo, al menos hablemoslo Bueno, ya me conoces, lo he decidido Universidad de Easter, Colorado ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio de cien Parece un espejo gigante Es fácil de ver Cuídate esa mujer, Tuya Tienes un sitio aquí, ¿sabes? ¿Estás bien? Estoy bien Cuídate, hermanito Vamos 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 Gracias.